En cada acción me someten a juicio Mi alter ego, mi hermano, mi otro yo En mi hombro izquierdo reposa un angelito En el derecho un diablo tal como yo Si en un lavabo me ofrecen cosas raras El ángel bueno me invita a marchar Y sale el diablo cayéndole la baba Dime a quién debo escuchar Si o no rojo o blanco O a quién debo seguir Ser bueno o ser malo o no Dime a quién debo elegir Voy por la calle una chica de calendario Si bien me mira y se para ante mí El ángel bueno retiene mi paso El diablo rojo la quiere seguir Si o no rojo o blanco O a quién debo seguir Ser bueno o ser malo o no Dime a quién debo elegir Si en la jukebox meto una moneda El ángel bueno pone chachacha Y verse bu con el rabo entre las piernas Le da el botón de Gina de Stray Cats Lo tengo muy claro Prefiero asaltar Seré un desbocado o no Hay cosas con las que nos debe jugar Hay cosas con las que nos debe jugar Hay cosas con las que Nos debe jugar Gracias por ver el video ¿Qué pasa si se consiste? Subtem la hoja en pantalla Si quede ser máscabal Ca launched la hoja en pantalla Pues mira He lo que hizo Publicación Gracias por ver el video